Con el compromiso de garantizar el acceso a la salud a las y los tijuanenses, la gobernadora marina del Pilar Abelolmeda supervisó las instalaciones del nuevo Hospital General de la Zona Este con el fin de ultimar detalles para su próxima apertura. Explicó que la obra de este inmueble consta de tres niveles, ya está concluida y se encuentra en etapa de supervisión de instalaciones con el fin de poder brindar atención médica a los habitantes de las colonias ubicadas en la Zona Este de Tijuana que no cuentan con ningún tipo de derecho a viencia. Estamos supervisando que todo esté listo para garantizar un servicio de calidad para los usuarios. Este hospital era una demanda urgente de la población de la Zona Este que por mucho tiempo fue desatendida, indicó la mandataria. Se trata de una obra de gran impacto que beneficiará a más de 500 mil ciudadanos con atenciones que van desde consulta externa hasta cirugías, control de embarazos y como exámenes de laboratorio y otros estudios especializados. Para su edificación se requirieron 207 millones de pesos de tallo y para el equipamiento se aplicaron un poco más de 312 millones, lo que significa un total de 519 millones de pesos para su materialización. Destacó la adquisición de un tomógrafo de alta gama que permitirá obtener de manera rápida imágenes más claras para un correcto diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades y procedimientos de urgencia. El equipo podrá servir de apoyo a los hospitales generales de Tecate y Playas de Rosarito que no cuentan con este dispositivo. Mencionó que con instalaciones más cercanas el personal podrá brindar atención rápida y eficiente, lo que beneficiará la salud de los usuarios y también impactará en un ahorro de tiempo y dinero, a la vez que disminuirá el flujo de pacientes en el actual Hospital General de Zona Río. El nuevo Hospital General de Tijuana se ubica en la colonia La Morita y contará con 110 10 camas repartidas en urgencias, hospitalización, recuperación posquirúrgica, terapia intensiva, choque y aislamiento. Este avance en materia de salud para las y los bajacalifornianos también se atribuye al compromiso de la Administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó la creación de un nuevo hospital en la entidad, concluyó Ávila Olmeda. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso La Valdés.